Ecuador es un país pequeño, muy diverso. Pero aquí ha habido no una debida atención hacia la gente. Hay mucha gente pobre. Y hay poca gente rica. Que nos aquejan como país, que nos aquejan como sociedad. Y en ese aspecto también estamos en contra del alto... Y esto genera un ambiente de insatisfacción. Que la gente no tiene acceso a los derechos que se necesitan. Por eso hay manifestaciones de protestas que no son buenas para el país. Por eso existe inseguridad. Porque no tienen trabajo y no tienen comida para llevar a sus casas. Y eso hace que haya inseguridad acá en el país. Se ha entrado a una familia de familias. Buenos días. Querido Papa Francisco, mi corazón se llena de alegría y emoción al saber que puedo dirigirme a usted a través de esta carta. Mi nombre es Johnny Espinosa y trabajo en un centro de promoción social Jesuita, el centro Una Familia de Familias, acá en Quito, Ecuador. Mi nombre es Johnny Espinosa y trabajo en un centro de promoción social Jesuita, el centro Una Familia de Familias, acá en Quito, Ecuador. La Papal Foundation es la única organización o charity que conocemos de que es específicamente dedicado a lo que los propios necesarios, y no es realmente los propios necesarios, es necesarios de todo el mundo. Los que toman mi corazón son los que trabajan con los niños, y hemos visitado algunos, y para ver la dedicación en la que ellos ejecutan estos proyectos, y hacen todo, básicamente, todos los cuentos, se han hablado conmigo cuando los visitamos. Nuestro objetivo es brindar herramientas para que las familias, sus niños, puedan empoderarse, es decir, que ellos realmente crean que sí pueden hacer algo por sus vidas y que puedan desarrollar un proyecto de vida. Es realmente habla a la subsidiariedad de la parte de la parte de la parte de la Iglesia. En Solidarity, nosotros buscamos los proyectos que necesitan hacer los proyectos que necesitan hacer el trabajo de la Iglesia. Y estas son organizaciones que, alrededor del mundo, que no podrían obtener la atención. Están en los lugares más lejos, más lejos, haciendo actividades remarcables, pero no obtienen la notoriedad. Querido Papa Francisco, mi nombre es Edwin Germán Ruález Arias. Por este medio pedirle oración. Sabemos que la oración tiene poder, y sé que con su oración para nuestra obra y todas las obras de ayuda, generará fuerza para fortalecer y vivir por siempre, siendo obras de ayuda a los más vulnerables. Ya, perfecto. Más luego necesito que me indiquen eso, más que nada. Este es el banco de alimentos en el cual se tuvo que improvisar debido a los tiempos de COVID. Anteriormente, nosotros servíamos a nuestra comunidad, a nuestras familias con tres comidas diarias. Y el día sábado, los fines de semana, hacíamos el tema de una olla solidaria. A poderles solventar a nuestras familias con kits alimenticios, ya que ellos se encontraban en sus casas. Aquí es el proceso de los kits que vamos elaborando. Son unos kits que tienen los productos básicos para que las familias puedan alimentarse. Y este es un kit básico para cuatro personas, dos niños, padre y madre. Acá tenemos otros kits que ya van para cinco personas, con un dulce para los niños. Tratamos de que en estos kits se fundamente más con otro tipo de proteína, como pollo, como hígado. En dependencia de lo que podamos comprar, en dependencia de lo que nuestros donantes nos puedan ayudar. Pero siempre estamos trabajando con el complemento de que tengan todos los productos necesarios para su alimentación. No tienen trabajo y no tienen comida para llevar a sus casas. Nuestro objetivo es que la gente sienta que se transforma, que la gente sienta empoderada y que crea que sí puede tener una vida mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, capitán! ¡Suscríbete al canal! Fundación Stewards to go out into the field and see their money at work to see what the Holy Father is doing with their donations and how it's making a difference in the lives of the people in desperate need and those organizations that receive it are hands-on with the poor and it makes a huge difference. As volunteers we gave what we could and at that time in our lives it was our time and so we dedicated a year of our life to be down there working at the center. They found that when they brought American and volunteers from all over the world really down to Quito and those people saw the work that was being done they were able to kind of spread the mission and also if they weren't able to donate their time they were able to donate their resources. You can hear the chairs rustling and the kids ring up. Hola, hola, buenos días. Oh my God. Monstruos. Yeah. Yeah. Dear Pope Francis, my name is Olivia Young and I'm collaborating here at the center of Family of Families in Quito, Ecuador. I pray that you continue to share the Jesuits mission of accompaniment and may the world continue to follow your example. Our mission here is to walk alongside the vulnerable and the marginalized. I pray that our work, truly a work of God, continues on. Since our inception in 1964 we have served and accompanied more than 7,000 families. An average center member lives on $2.45 a day. Nearly 300 tons of food since March of 2020 were provided to our families as well as to the local community. And then in 2022 alone more than 34,000 hours of social work as well as pastoral care were provided to our community. We also have an impact report done that shows that 75% of our community leaves a cycle of generational poverty forever. We offer this type of service-learning experience for high schools, parishes, colleges to learn about what service looks like. I always say it's like planting the seed and it really is something so important and critical for our mission to continue is so that people know about our work. The center is one of our partnerships that we come into contact with. Being a family of families and underlining with the Jesuit values and the mission just works so well with what we want to do at Spring Hill College and what we want our students to see. The most meaningful one for me would be the Minga because we worked with the family and it was my community with their community all together. Minga is an indigenous word that means community work group. So it is everyone coming together. It could be staff. It is our volunteers. It is our visiting groups. Our families as well participate in Mingas. So we go to a family's house and help in any sort of project they may need. And since 1995 we've had over 550 Mingas. This is the room. The room here. The room for them to feel. Here. Here Joel sleeps. This is like this, with the curtains, so that he sleeps here. This is my kitchen. Here we have my clothes. Here Jocelyn. Here the dishes. 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 This is my kitchen. Here's the bathroom. Here's the kitchen. Here you cook here. Here I cook here. And here this room is the chair for cooking. Tengo dos hijos. Tuve tres, pero una niña perdí. Y tengo dos, que es Jocelyn Gavín, que tiene 13 años. Joel, que tiene 22. Y mi esposo, Eduardo, tiene 46. Y yo tengo 45. Nosotros pasamos el 4 de febrero del 2021. Ya tres años. Y tenemos un cuartito. Ahí dormimos yo con la Jocelyn y mi esposo. Irme a vivir allá, porque aquí me entra mucha agua. Y allá, por lo menos, aunque no sea losa, porque no hay paralosa, aunque sea con sim, pero voy a estar un poquito mejor por el baño. Y mi familia, como digo, mis hijos y el centro. Ah, son mi familia. Uno, dos, tres, ¡cámonos! A mí me han ayudado mucho también en mi hogar, porque yo más antes tenía muchos problemas. Y esto de la psicología me ha ayudado mucho. He podido sobrellevar estos últimos tiempos. Nos estamos llevando bien. Claro que en un hogar siempre hay problemas, pero sí, sí nos estamos llevando un poco mejor. Hemos dejado muchas cosas, dando gracias al centro, que sí me han apoyado. Y eso hay que aprender a valorar y a recibirlos con los brazos abiertos. Y confiar en Dios. Te queremos mucho y admiramos, porque tú has dado un sentido de misericordia a la iglesia. El día de hoy. Una iglesia que va a la búsqueda y al encuentro con el hermano que necesita de cada uno de nosotros. Gracias por mostrar que podemos aportar en la construcción del reino de Dios. Estamos unidos en la oración. Yo oro por ti y tú oras por mí. Es lo motivante para mí y es mi lucha diaria. Mi lucha diaria de que ellos sean felices, que conozcan a Dios. Ese Dios que no juzga, solamente quiere acoger, abrazar, animar e ir de la mano con nosotros. Pues cada vez que he ido, lo primero es la acogida, la solidaridad, la alegría de formar realmente una familia grande. Donde el amor, la fraternidad, la ayuda entre todos nosotros, en medio de nuestros defectos y virtudes, nuestras fallas de carácter, eso se queda secundario porque lo central es que tengamos una vida digna, donde las necesidades básicas van siendo cubiertas, comienza desde la infancia hasta la adultez, con todas las familias, donde el amor cristiano es lo que nos mueve, identificarnos con Cristo y ver en el más pobre al Cristo necesitado. Después, el servicio de acompañamiento espiritual, que es un motor principal, que me permite, me ha permitido ver la gracia de Dios, el paso de Dios en cada uno de los corazones de los hombres y mujeres, niños y niñas jóvenes que hay aquí en este centro. Es ser un pastor que guía, que anima al encuentro de Jesús y de María Santísima. María Santísima ha sido pilar fundamental en los acompañamientos. Bajo la vocación de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores del Colegio, La Dolorosa del Colegio ha sido asumida como patrona de la educación católica en el Ecuador, cuando se dio el prodigio, pero hay un contexto, y este contexto es que el Ecuador vivía tiempos difíciles, estaba la revolución liberal y por ende, pues, todas las instituciones de la iglesia tenían ciertas dificultades. Cuando un grupo de jóvenes y niños, dice la historia, entre 11 y 18 años habían regresado de un paseo, y uno de ellos, Jaime Chávez, él quedó viendo al cuadro y se dio cuenta que abría y cerraba los ojos, que era frecuente. El Vaticano estudió este caso, llegaron los arzobispos, y el final fue declarado como auténtico. Quizás aquí contar algo, que hace un año y medio estuvieron unos sacerdotes de Roma, que el Santo Padre les había dicho que, si vienen a Quito, tienen que visitar La Dolorosa del Colegio. Sé que el Papa Francisco, pues, es también muy amigo, muy devoto de La Dolorosa del Colegio. María es una madre, una madre que acompaña hasta el último día de sus vidas. Por eso la importancia de ver en cada aula a María Dolorosa, esa Virgencita que quiso manifestarse en medio de nosotros. Su Santidad. Soy Jimena Guerra, médica del Centro Una Familia de Familias. Trabajo en esta institución por 27 años, en bien de las familias necesitadas y sus niños. Trabajamos también, no solamente con los niños, sino con todos, intentando que haya un buen estado de salud para que no tengan las familias que gastar en medicinas, sino en prevenir las enfermedades. Esto lo hacemos una vez al mes y vamos escogiendo a los sectores de acuerdo a las necesidades donde viven más de nuestras familias con las enfermedades crónicas. Tratamos de hablar de prevención de violencia, promoción de derechos y prevención en el consumo de alcohol y drogas. Enseñamos tips para que la gente aprenda cosas y si de esas le queda por lo menos una o dos cosas de cómo alimentarse o cómo prevenir, nosotros nos damos por satisfechos. We started in 1995 cuando our son went there to be a volunteer. I went down to visit him on a trip and had no idea what he was involved with and walked out of that wonderful institution wishing I had lived there and I could contribute to what these people were doing. I think Ed and I came back, you know, we all live in such comfort in this country and we thought, you know, you can't save the world but if something is right in front of your face, you kind of felt like we have to do something here. So, you know, it really struck us that there's probably most grant recipients that that's what they feel, that they want to be able to have the opportunity to say thank you. Now, Santo Padre, que Dios me lo bendiga y en su arda lo agor y pedir en sus oraciones por nuestra institución y por su servidora para ser un mensajero de Jesús. Empezamos a hacer un diálogo y poco a poco empezamos a tener una confianza cercana con la familia. Entonces ahí es cuando creamos un vínculo de acompañamiento con la familia. Ofrecemos, por ejemplo, tenemos belleza, hemos dado barbería, hemos dado costura básica y hemos también tenido la oportunidad de ser como instituto de diseño y moda. En cuanto al curso de costura, puedo decir que es lo mejor que puedo haber encontrado, la mejor oportunidad para capacitarme en algo de lo que a mí me gusta. Ha sido una de las mayores oportunidades que la vida me ha dado, que Dios me ha permitido tener. Entonces esto me ha fortalecido mucho como persona, como ser humano, como actividad económica, porque yo en mi casa arreglo ropita. Entonces arreglo ropa y ya me gano algún medio para poder subsistir. que hubiera una siguiente fase para seguirnos capacitando en esto un poco más y poder hacer de esto una herramienta económica para nosotras las mujeres que ahora se nos dificulta un poco conseguir un trabajo. Estamos elaborando hoy en la clase una camiseta porque ya sabemos cómo se elaboran los patrones, pero estamos elaborándola a nivel de ya pasándola a las máquinas. Bueno, mi prenda para diseñar de un sueño sería un vestido ya para unos 15 años, un matrimonio, algo así, alta costura. Eso es mi sueño. Mi sueño, y sé que lo puedo lograr porque cada día que vaya avanzando en mi aprendizaje yo sé que lo voy a lograr porque el sueño es la determinación de que uno, el deseo, la disposición y la determinación. Y uno de los retos más grande es que he venido hasta enferma y yo, bueno, soy sobreviviente de cáncer y tengo un pulmón que no me funciona y yo siempre he dicho que eso no es límite para mí. Nada que venga en contra no es límite. Mi límite es, me lo pongo yo misma, es aprender, aprender más. De donde esté, no sé porque hoy estoy, no sé mañana, pero quisiera dejarle un legado a alguien de saber que la costura es un arte. Aparte de ser algo que te relaja, una distracción es un beneficio. Mi sueño era manejar una máquina de coser y aquí hicieron mi sueño realidad. La recompensa ha sido el fruto para mis hijos porque soy madre cabeza de hogar y la mejor recompensa es aprender aquí y que a mis hijos no les falte la comida. El centro, el centro de una familia de familias es mi segundo hogar. Me han ayudado mucho, mucho, tanto personalmente porque yo tuve una niña que se quedó en coma y no tenía ganas de nada, de aprender nada. Me han ayudado en levantarme la autoestima como persona porque pensé que no podía hacer nada, no tener mis estudios completos, me daban a no querer hacer nada. Entonces, el centro lo que desea es que ya no estén en ese círculo de pobreza, en el círculo de violencia, sino que ellos logren salir de ese círculo para que cambien patrones y ya no sea lo mismo de siempre, o sea, romper todo eso. Y se logra eso gracias a capacitaciones, a guías y que puedan tener un emprendimiento o tranquilamente puedan trabajar con la experiencia que tienen ellos a una fábrica. This mission has not only changed my life, but the lives of so many people. Our families, the local community, donors get to know this mission, and it really is, I think, a very simple task, I guess, you would say, to just know that caring for someone could be very small, but that is a ripple effect, and you can really make a difference in someone's life by just caring about them. When you're young, and I'm talking in your 20s, you're starting out life and you don't have any money. You just finished college. And then when you get to my age in the 70s, you, of course, take care of the local diocese and Catholic Charities and all the local apostolates that are around. And then I was exposed to the Papal Foundation, and I thought, this is great because we can take care more on a global basis. And it takes everybody. It takes the volunteers. It takes the leadership at the Center for Working Families, and then it takes the donors. And between all three of those, hopefully we can come together and really, you know, help create God's will of trying to get everybody closer to heaven. Thank you very much. Le daría las gracias y le diría que su presencia me inspira. Le pido su bendición para cada una de las personas que somos parte de esta misión. Usted es nuestra inspiración para el trabajo que realizamos. Gracias por mostrar que podemos aportar en la construcción del reino de Dios. Estamos unidos en oración. Yo oro por ti y tú oras por mí. Pido a Dios Todopoderoso que bendiga su salud y su vida, que guía al pueblo católico con sabiduría. Ruego a su santidad que leve una oración para que la obra continúe en beneficio de los más necesitados. Ahora Santo Padre que Dios me lo bendiga y en su arda lo abor y pedir en sus oraciones por nuestra institución y por su servidora para ser un mensajero de Jesús. Le deseo muchas bendiciones y sabiduría en su mandato. Con mucho cariño Germán Ruález. Con afecto y cariño Jiménez. Atentamente Juan Luis Delgado Moreira. Atentamente me despido María Buñay. Con profundo afecto Johnny. Con 14. Borja de el maestro. Tras unidos en laverdena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.